Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os voy a estar compartiendo una rutina de mañana Pero es una rutina de cuando me levanto muy temprano Concretamente a las 7 de la mañana Así que bueno, os voy a estar compartiendo qué es lo que hago desde que me levanto hasta que me pongo a trabajar Y bueno, pues vamos a empezar Como podéis ver ahora mismo son las 7 de la mañana Y bueno, pues estoy todavía un poco así dormida Así que necesito ponerme, como ya sabéis, mi música para hacer cositas Así que me enchufo la televisión que tengo en la cocina Y después de ponerme la música voy a saludar aquí Voy a darle los buenos días Que bueno, pues ella duerme siempre en su jaulita Y cuando llego yo por la mañana a la cocina le abro la puertecita y ella ya sale Y bueno, pues empezamos con el día Ayer por la noche dejé el lavavajillas puesto Y también lavé a mano la cafetera y la tapadera del microondas Que lo dejé todo secando ahí Y bueno, pues lo voy a recoger Voy a guardarlo en su sitio Aunque la cafetera la voy a dejar ahí Porque luego me haré un café Y bueno, pues también voy a recoger el lavavajillas Como ya sabéis, os lo he comentado en muchos vídeos Yo aprovecho por la noche para poner ya el lavavajillas Y que se vaya lavando Y por la mañana lo suelo recoger Que por eso muchas veces cuando hago la rutina de mañana Veis que estoy recogiendo el lavavajillas Pues es por esto, aquí también lo vais a ver Y bueno, pues voy a ir colocando cada cosa en su sitio Aproveché para limpiar también las sartenes Y algunas cacerolas Porque quedaba un poquito de espacio ahí Y la verdad es que me daba pereza limpiarlo a mano Aunque si puedo siempre lo limpio a mano Pero ya como iba a poner el lavavajillas Pues dije aprovecho ya y lo acabo de llenar Y por eso lo puse todo Y bueno, pues ahora voy a colocarlo todo en el armario Que tengo encima del fregadero Que es donde tengo colocados los platos y los vasos Voy a colocar ahora todos los cubiertos No sé si vosotras tenéis algún tipo de orden A la hora de colocar las cosas Cuando ya las sacáis del lavavajillas Pero yo siempre empiezo por los platos Luego guardo los vasos y las tazas Luego guardo todos los cubiertos Y finalmente pues guardo todo lo que son Sartenes, ollas, cacerolas, tapaderas Siempre lo hago en este orden No sé, ¿cómo lo hacéis vosotros? Podéis dejármelo en comentarios Porque así también me gustaría ver Cómo os organizáis vosotras Este cajón que tengo justo debajo De la placa de inducción Me gusta mucho porque es muy grande Es de 90 centímetros Y bueno, esta cocina Cuando entramos a este piso La hicimos nueva Y cuando hicimos el diseño de la cocina Ya quisimos expresamente Poner este tipo de cajones Porque nos parecen súper prácticos Y además en la parte de abajo Tenemos este que es el hoyero Que es también súper grande Y me cabe toda la batería de cocina La verdad es que estoy súper contenta Y la verdad es que para mí es muy práctico Y luego debajo del horno También tengo este cajón Que también es un hoyero Pero ahí como es más pequeño Lo utilizo para guardar las sartenes Siempre que termino de recoger el lavavajillas Me gusta pasarle Ni que sea un papel de cocina Para limpiar toda la parte interior de la puerta Porque al sacar las cosas Siempre cae un poquito de agua Y mirad quién está aquí Poniéndose guapa Poniendo sus plumas bien puestas Para estar bien bonita ella Es que es muy aseada kiwi Muy limpita Por la noche también había dejado programada una lavadora Para que terminara sobre las 7 y media más o menos Y como veis le quedan 6 minutitos Así que voy a aprovechar Y voy a doblar un poco de ropa Que tenía pendiente de una lavadora Que saqué también por la noche Pero ya era tan tarde que ya no la iba a doblar Así que la dejé para el día siguiente Y bueno pues voy a doblarla Aquí se me cortó el vídeo Se paró solo No sé Pero bueno estaba doblando toallas Y de mientras pues terminó la lavadora Así que como había sábanas Que las tenía que poner en la secadora Haré un momentito Para colocar todo lo que iba ahí dentro Y hay algunas cosas Que las tengo que tender Que las tenderé un poquito más adelante Ya lo veréis Pero lo que son las sábanas Pues sí que lo meto todo en la secadora Porque también está la funda del colchón Y eso ya pues todo no me cabe en el tendedero Así que bueno Para la secadora que va Y esto luego lo tenderé Y bueno como os comentaba Estaba doblando ropa Y bueno pues aquí tengo lo que me faltaba Que voy a terminar ahora mismo de doblarla Es un momentito Pero bueno Ya me lo quito de encima Que si no después me va a dar mucha más pereza Y uno de los motivos Por los que a veces me levanto hasta ahora Es para adelantar Si veo que el día que voy a tener Va a ser de bastante faena Pues prefiero levantarme más temprano Y ir adelantando cositas Para luego ya tenerlas hechas Y no tener que estar pensando luego Durante todo el día En las cosas que me quedan por hacer Mirar os enseño Porque yo normalmente me pongo El canal de Café del Mar Que pone música en directo Con una webcam en directo Y mirar que bonito está amaneciendo Y con la luna Que hay luna llena Está precioso Tenía un par de trapos de cocina Por doblar Así que os voy a enseñar Como lo hago yo Bueno esto no sé si es el método De maricondo La verdad es que creo que sí Porque yo lo que hago es Enrollarlos sobre sí mismos Los doblo un par de veces Para que queden así estrechitos Y luego los enrollo Bueno ya veis Como estoy haciendo con este paño Es muy sencillo Pero la verdad es que me resulta Súper práctico Porque ahora vais a ver el cajón Donde los guardo Mirar es este de aquí Que está justo debajo del horno Lo tengo siempre así De verdad que desde que Ordené el cajón De esta manera Pues la verdad es que se ve muy bien Tengo a la vista todos los Trapos Y bueno es muy práctico La verdad Y bueno voy a cambiarlo ya Que ayer por la noche Se me olvidó de cambiar El trapo de cocina Y voy a poner este Que está limpio Y ahora ya ha llegado la hora De empezar a preparar el desayuno Ya que estoy Lo voy a dejar preparado Y lo primero que hago Es prepararme mi café Voy a preparar la cafetera Aquí la estoy llenando de agua Y ahora ya pues voy a colocar El café dentro del filtro Yo siempre utilizo la cafetera italiana Aunque también tengo La máquina de café La Nespresso Pero bueno nos hemos acostumbrado ya Al café así Nos gusta mucho la verdad Y bueno aunque la otra También la utilizamos Pero normalmente Siempre nos hacemos El café en la cafetera Porque ese olorcito del café recién hecho Que le llega a toda la casa Eso es un lujo Y ahora pues nada Voy a sacar la tostadora Voy a sacar el pan Que utilizo para hacer el desayuno Y bueno pues voy a buscar Mi zumo La leche Bueno Lo que le suelo poner a los bocadillos Y nada Ya mi hijo debe estar a punto De despertarse Y bueno yo ahora mismo Estoy en la zona de la cocina Porque tanto mi marido Como mi hijo Todavía nos habían levantado Aunque ya están a punto Y claro no era cuestión De empezar a hacer cosas por allí Así que me he puesto En este lado de la casa Porque es donde también Tenía cosas que hacer Así que bueno pues Aquí me veis Que acabo de meter El pan en la tostadora Que nosotros siempre comemos El pan tostadito Por la mañana Es algo que nos encanta Y también voy a aprovechar Para hacer el desayuno Que se lleva mi hijo al colegio Bueno el café ya está listo Como veis Mirad como humea Y como huele Y nada pues aquí sigo yo Preparando los desayunos Y kiwi pues de mientras Por ahí también Estaba dando vueltecitas Que ella cuando ve Que voy a preparar ya El desayuno Cuando saco el pan Ella ya se pone en primera fila Porque sabe que le cae algo Y así ella también aprovecha Y desayuna Voy a envolver el bocadillo Con papel Que es el que se lleva Mi hijo al colegio Y ahora voy a sacar El pan de la tostadora Que me ayudo De esta espátula Que no tiene mango Y es de madera Y bueno Me ayudo para sacarlo Para no quemarme Le voy a poner esta vez Aceite de oliva Y unas lonchitas de queso Que como el pan está calentito Pues se va a ir fundiendo Poco a poco Y está buenísimo Para desayunar Si habéis visto Vídeos anteriores míos Siempre os recalco La importancia De ir recogiendo Las cosas a medida Que las vamos sacando Para que luego No se nos acumulen Y si os fijáis Es lo que voy haciendo A cada momento Cuando termino algo Pues lo guardo Y bueno Pues ahora ya Dejo aquí preparadas Las cositas A todo esto Mirad Son las 8 y 3 minutos ya Ya llevo una hora Haciendo cosas Y voy a despejar la mesa Voy a sacar Toda la ropa Que tenía doblada La voy a dejar Ahora en el comedor Porque voy a preparar La mesa Para desayunar Y una vez ya tengo Despejada la mesa Voy a colocar El mantel Pero solamente Por la mitad Porque ahora vamos A desayunar Solamente mi hijo y yo Mi marido Suele desayunar Un poquito más tarde Y como luego Lo tengo que llevar Yo al colegio Pues yo desayuno Con él Pero antes Ahora ya sí Me paso a la zona De las habitaciones Y lo que voy a hacer Va a ser Ventilarlas Voy a dejar Las ventanas abiertas Y despejar un poco La cama Para que se vayan Ventilando Lo voy a hacer En la habitación De mi hijo Y ahora voy a pasar A nuestra habitación Y voy a hacer lo mismo Hidemi Mientras pues voy a aprovechar Y vamos a hacer el desayuno Aquí estamos Con Kiwi también Que siempre nos hace compañía Y de paso Pues si le cae algo Pues mucho mejor Y me gusta mucho Siempre aprovechar Este ratito Para desayunar Con él Siempre que puedo Y mantenemos así Nuestras charlitas Y pasamos un ratito Antes de que lo lleve Al colegio Son las 8 y 23 Y bueno pues Yo ya he terminado De desayunar Y mientras él acaba Y ya se va aseando Y se va preparando Pues voy a aprovechar Y voy a hacer La cama de su habitación En los vídeos Que hago de rutinas De limpieza De mañana Muchas veces Os digo que La cama de mi hijo No os la enseño Porque ya la ha hecho Antes de llevarlo al colegio Y bueno aquí podéis ver Como me organizo Y como veis Que hago la cama Antes de llevarlo al colegio Y por eso pues En las rutinas Prácticamente nunca veis Que hago la cama A menos que sea algo Que pues que vayamos Un poco más justos de tiempo O que ese día Pues lo haya dejado Para más tarde Por lo que sea La camita ya está hecha Le pongo su cojín Recojo su arandilla Y siempre se la guardo Aquí detrás De la almohada Le voy a doblar El pijamita Y se lo voy a guardar Que se lo guardo Siempre en este cajón Que es donde tienen Los pijamas De la mesita de noche Acomodo un poquito Sus peluches Sus cojincitos Y ya la habitación Está ventilada Así que cierro la ventana Y además está un poco nublado Y por si acaso Pues voy a cerrar la ventana Y llega el momento En el que yo también Me tengo que empezar A preparar para salir Porque ya dentro de nada Nos vamos al colegio Así que me cambio Las zapatillas Y me pongo mis botitas Que son muy calientes Por cierto También pasaré por el baño Para acabar de asearme Y como todavía Me queda un poquito de tiempo Mientras él acaba de prepararse Voy a tender La ropa que me quedaba pendiente De la lavadora Que había puesto Por la noche Si os acordáis Estas prendas Os había dicho Que las tenía que tender Porque no las meto En la secadora Bueno pues como son Cuatro cositas Las tiendo en un momentito Y así ya Me olvido de ellas Y otra cosa más Que tengo ya hecha También voy a aprovechar Para guardar en el cesto Estas pinzas Que tengo aquí acumuladas Y además Ha cambiado el tiempo Radicalmente Porque sopla bastante aire Y además es calentito O sea que bueno Seguro que en unas horitas Todo lo tengo seco Si os está gustando El contenido de este vídeo Dejadme un like Y así me estaréis ayudando A poder mantener el canal Y si todavía No estáis suscritos Podéis suscribiros Y recordad Activar la campanita Para que Youtube Os avise cada vez Que subo un vídeo Nos vamos al cole Las nueve y dieciocho Me queda Nada Muy poquito por hacer Y ya me pongo a trabajar Y después de dejar A mi hijo en el colegio Voy a acabar Lo que había dejado pendiente Lo primero que voy a hacer Va a ser Hacer la cama De nuestra habitación Que todo este rato Desde que abrí La puerta de la terraza Ha estado ventilando Y bueno pues ya Ya está ventilada Y bueno pues voy a hacer La cama No me complico mucho La verdad Porque al final Con la funda nórdica Se hace en un momentito Y la mantita Que teníamos A los pies de la cama Ni la había quitado Por la noche Así que es que Es muy rápida de hacer Y nada En un momentito Tengo la cama hecha Voy a colocar Las almohadas Que tengo Decorativas Encima de la cama Y ya por último Voy a cerrar La puerta de la terraza Y la habitación Ya la tendría También hecha Y si os acordáis Había dejado La ropa doblada Encima del sofá Bueno pues ahora Que ya tengo las camas hechas Voy a guardarla Principalmente La ropa que tenía Era ropa toda De mi hijo Y algunas toallas Y algunas sábanas Así que bueno Lo voy a guardar En un momentito Y así ya Pues no lo dejo Por en medio Primero guardo La ropa de mi hijo Que es de lo que más tenía Aquí le estoy guardando Los pantalones Y ahora Le voy a guardar También Las sudaderas Que las tiene En este cajón También de aquí abajo Que por cierto Hace mucho tiempo Que le ordené La ropa De esta manera Y se la he ido manteniendo Y la verdad es que Me resulta súper práctico Porque al igual que El cajón De los trapos De la cocina Está todo muy Muy a la vista Y la verdad es que Sacar y poner Es muy fácil Me resulta muy práctico Y visualmente Me gusta mucho Y ahora paso al baño A guardar Las toallas Que las toallas De la ducha Las alfombras Pues las pongo Aquí debajo Del mueble Y también voy a aprovechar Para cambiar La toalla de mano Y ya también Tendría la ropa guardada Voy a darle ahora Un repaso Al baño No voy a hacer Un repaso En profundidad Porque ya sabéis Que esto normalmente Pues no lo hago Tan a diario Sino que hago Un repasito Lo que pasa Que se me estaba acabando Ya el producto De las tres brujas Y ya pues Por terminarlo Y quitarme la botella He decidido ya Utilizarlo Y hacerle Pues un repasito Rápido Vamos un repaso Básico Del baño Aquí acabáis de ver Que ya se me ha acabado Y bueno pues Lo que he hecho Ha sido echar Un poquito De este producto En el inodoro Y lo he limpiado Con la escobilla Y ahora con el estropajo Rosa Que ya sabéis Que este estropajo Lo corto en dos partes Una es para limpiar La pica Del lavabo Y la ducha Y a la otra Que tiene un cortecito Es para limpiar El inodoro Bueno pues he limpiado La pica Y la ducha Como acabáis de ver Y ahora voy a limpiar Con este producto nuevo Que he comprado Para baños Que es el spa De Bosque Verde Que no lo había comprado todavía Y me apetecía probarlo Pues huele muy bien La verdad Me gusta mucho Pues estoy limpiando Todo el inodoro Toda la taza Y aunque alguna vez Y aunque alguna vez me habéis comentado Que estos productos Para UVC Son solamente para el inodoro Yo a veces también lo utilizo Para limpiar el resto del baño Y nunca he tenido ningún problema Y de hecho no pone ninguna indicación De que no se pueda Así que bueno Yo lo utilizo también A veces Y bueno Para finalizar el baño También voy a limpiar el espejo Con el producto multiusos Y voy a utilizar El trapito especial Para limpiar cristales Y del baño ya Paso a la cocina Y voy a recoger ya Lo que me quedaba Que era la tostadora Que no la había recogido antes Porque se la había dejado A mi marido Para cuando se preparara Su desayuno Recojo las miguitas De pan Que han quedado Y ahora Con el paño de microfibra Y kiwi Por aquí volando Pues le voy a dar un repaso A toda la encimera Voy a darle también A la tabla Que no está sucia Simplemente había Miguitas de pan También le voy a dar A la placa de inducción Y a la otra parte De la encimera De la despensa Prácticamente ya tendría Todo hecho Todo recogido Así que ya voy a aclarar El paño de microfibra Que este lo cambié Por la noche Ya sabéis que yo siempre Lo cambio por la noche Lo último que me queda ya Es pasar el aspirador Que por las mañanas Pues después de desayunar Siempre caen Miguitas de pan Mirad a kiwi Aquí colgada de la bombilla Últimamente se sube mucho Es que parece que sea Un columpio para ella Y después de pasar La aspiradora Pues fijaros La hora que es Son las 9 y 56 Ya habría terminado Y ahora ya Lo que voy a hacer Va a ser prepararme Mi café Y ponerme a trabajar Bueno espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que os haya gustado Compartir conmigo Esta rutina Que es muy normal En mi casa Espero que os haya motivado Que os haya inspirado O simplemente Que os haya entretenido Y os haya Hecho un ratito de compañía Podéis dejarme en comentarios Cómo os organizáis vosotros Por las mañanas Si tenéis hijos O si no los tenéis Pues cómo Cómo lo hacéis vosotros Que también me gusta Saber Cómo os organizáis Y yo también Pues puedo aprender de vosotras Muchísimas gracias Por estar ahí Por dedicar un ratito De vuestro tiempo A ver mis vídeos Ya sabéis que vuestro apoyo Es muy importante Para mí Para poder seguir Manteniendo el canal Así que si os ha gustado El vídeo Podéis dejarme un like Podéis compartirlo también Y si es la primera vez Que me veis Y os ha gustado el contenido Os animo a que os suscribáis Y que activéis la campanita Para que Youtube Os avise Cada vez que subo un vídeo Y nosotros nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Un besito Chao